Deportivo, Gardel 1, Neptuno, Seno, Peñarol y Barrio Rivera 3 a 3 empataron, Perlita venció 3 a 0, Alianza 5, Charrúas y Central Molino empataron 1 a 1, lo dicho San Martín suspendido con punta ballena, los árbitros no fueron a arbitrar ese partido, ya estaba anunciado que no arbitraban en el escenario de San Martín, jugando Palmenas, otra cereza más a la ensalada de frutas de Liga Mayor. La tiene ahora jugando Piquérez, toca la pelota el equipo de Palmeiras, 0 a 0 está el partido, 4 minutos en el estadio Centenario, transmite FM Voces, 104.5 en el dial y nos escuchas también a través de las distintas aplicaciones, vía internet en un cielo celeste en el Centenario, jugando ahora Gómez, buena pelota, se viene Mike, se viene Palmeiras, el pase atrás, ahí está, gol, 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 palmeiras, gol, 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 gol Estuvo elaborando los primeros minutos. Ambos equipos juegan mucho por los laterales. Llegan con mucha gente por el medio. Y así elaboró el gol Palmeiras. Elaborando el juego veloz por los laterales. Y el 23, Veiga, ingresa por el medio del área. Remata el balón hacia el palo izquierdo del meta del Mengao que no llega por centímetros. Gana Palmeiras 1 a 0. Domina el juego por los laterales. Hasta el momento que a mí me parece va a ser la fórmula de este partido. Cuidado con la cantidad de jugadores que llega uno y otro por la mitad de la cancha. Gana el verdadero 1 a 0. Veiga los 6 minutos. Viene el centro. Ahí está. Puede venir. Gol. Gabigol. Gol. Gabigol, 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 Gabigol. El hombre que toca la copa. Gabriel Barbosa. Por el empate en el área. Llegó el 9. Llegó el goleador. Festeja mostrando los músculos. Empata el Flamengo. En 70 minutos del partido. Llegó el gol del FLA. Llegó el gol de Gabigol en el área. Remató. Empata Flamengo. Palmeiras 1. Flamengo 1. Por ahora la copa no se la lleva nadie. Gol. Y llegó el gol de Flamengo. Lo decíamos. Buscaba tras un pase en profundidad. Y así llegó. Recibe Giorgia Narragaeta. Gran Pilar. Suma una nueva asistencia en la Copa Libertadores. El pase cruzado a Gabriel Barbosa. Y prácticamente sin ángulo. A 2 centímetros de la mano de Werberton. Y el palo. Gabigol pone el empate. Pone el 1 a 1. Y dice yo toco la copa. Yo hago lo que a mí se me canta. Empata Flamengo. 1 a 1 en el centenario. Barbosa es más fútbol en cada gol. Llegó. Roba Deiberson. Se viene Deiberson. Ahí está. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Palmeiras. Gol de Palmeiras. Gol de Deiberson. Error Garrafal de la defensa de Flamengo. Entró solo el número 9. Para dejar callado a la gente de Flamengo. Para poner el segundo gol. A los 4 minutos de la larga. Para que llore Deiberson. El hombre de festejo exagerado. Mete el gol. Palmeiras 2. Flamengo 1. Deiberson el gol. Error Garrafal en la defensa de Flamengo. Que también tiene que ver, no tanto involucrado, pero con David Luiz. En un fantasma quizás del 7 a 1 con Alemania. Error Garrafal en la defensa de Deiberson. Captura la pelota. Se lo coloca a traspié al arquero del Mengao. Las lágrimas en el divertido Deiberson. El 2 a 1 para Palmeiras. Y qué hermoso que es el fútbol. Y no me vengan a decir que es solo deporte. Las lágrimas en el jugador de Palmeiras demuestran la importancia que tiene este deporte. Y la importancia que tiene esta copa en este continente y a nivel mundial, hermano. Deiberson entró. Puso el 2 a 1. Y hoy le está dando la tercera copa libertadores a Palmeiras. Flamengo con tan solo más allá de 20 minutos de partido. Tiene que salir a buscar el empate. Arde el centenario. Gana Palmeiras 2 a 1. En cada gol. Izquierdo juega René. La va perdiendo ahora Michael. Se podía venir Palmeiras, pero por fortuna le va cayendo otra vez a René. La tiene ahora David Luiz. Busca juego David Luiz. Juega un pelotazo largo. David Luiz no puede. Valchocas y Pedro dice que no hay falta al árbitro. La tiene ahora Scarpa. Scarpa que revienta las pelotas. Último minuto en el estadio centenario. La busca Deiberson habilitado. Atención, se viene Palmeiras. Está Deiberson en el área. Busca Deiberson. La tiene Deiberson. La va a aguantar. La va a aguantar Deiberson. A la marca va la gente así de Flamengo. Está William Arau. También le recupera sin falta. Jugando Arau. Arau tocando ahora para Mautecini. Hay faltas lo que dice el árbitro. Hay faltas lo que dice el árbitro. Tiro libre que va a jugar Flamengo. No, pero ¿qué hace Deiberson? No sea malo Deiberson. Yo le dije. Tuve un gran encuentro Deiberson. Yo le dije. Tuve un gran ingreso. No sea malo. No haga eso. Se tira como simulando un tiro más o menos de la espalda. Gran ingreso Deiberson. Fue el árbitro. Fue el árbitro encima. ¿Qué se queja? Fue el árbitro. ¿Qué le va a echar? El árbitro. No sea malo Deiberson. Se tira el árbitro. Tuve un gran partido. No haga eso. No, 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 no. Estaba tremendo. Tenía un mangangar en la espalda. Yo le dije que era alevoso. Tenía un mosquito. Siempre característico. Es característico de ese jugador. Mirá, bola, pelota en el área. Atención. Ya viene Flamengo. Domina a Pedro. Es corner. Es corner. Es corner. Uy, lo que vale este corner. Es corner. La última se termina. Que va a jugar Flamengo. La última se termina mientras yo a Pereira. La pelota pesa kilómetros, pesa kilos, pesa tremendo. Atención. Va el arquero. Flamengo busca el empate. 123 minutos. Resopla Gaullo. Va a levantar Mastecinio. Atención. Está hasta el arquero de Flamengo en el área. Levanta el centro. Mastecinio viene al segundo palo. Para nadie. Para nadie. Va despejando De Paula. Ahora se va a terminar. Se va a terminar el partido. De Paula va jugando para Ronnie. Traban con todo en la media cancha. Va a terminar el partido. Pelotas que viene en el área. Terminó, 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 terminó. Palmeiras bicampeón de América. Palmeiras bicampeón de América en el centenario. 2 a 1. Le ganó a Flamengo. Es tremendo. Es tremendo el festejo de la gente. El equipo de Palmeiras que se mete en la historia de la Copa Libertadores. Campeón de América, Palmeiras. La sociedad esportiva Palmeiras está de festejo. Y hay que ir hasta el 2000-2001 para ver un bicampeón de América. Palmeiras hace historia en esta hermosa Copa Continental que tenemos. Palmeiras que entendió el juego. Entendió la final. Y pegando en los momentos justos. Cuando Flamengo armó la fiesta. Y Flamengo puso los hinchas. Y Flamengo puso el dinero. Y Flamengo puso la cerveza. El que se lleva lo más lindo. El que se lleva lo más deseado de esta Copa Libertadores es Palmeiras. Palmeiras de la mano de Deiverson. Cuando ingresan el alergue. Y ese error que se va a acordar para el resto de su vida. Pereiras. Palmeiras pone el 2 a 1. Y es bicampeón de la Copa Libertadores de América. Cuando tenía todo en contra. Tenía a los hinchas. Parecía que por el juego lo ganaba Flamengo. Palmeiras. El Palmeiras en este caso del uruguayo. Joaquín Piquerés es bicampeón de América. Y un tremendo partido. Ahí vemos a Felipe Melo festejando también. Un tremendo partido que nos regalaron Palmeiras. Y Flamengo la gente que vino de Palmeiras debe estar festejando. Se debe estar arrepintiendo muchísimo. Pereira por ese error que tuvo en la defensa. Pero fue un gran partido. De los dos equipos. Y bueno. Palmeiras se lleva el bicampeonato de América. La Copa Libertadores. Es de Palmeiras. Deiverson. Con ese gol clave. Clave en el partido. Y después me quedo con la cantidad de goles que erró también Flamengo. Porque llegó bastante al área. Y si hay que elegir una figura perfectamente puede ser Webberton. Si hay que elegir una figura. Sin duda es Webberton. Y en esto si quiere elegimos los dos. Sin duda es Webberton una figura de este encuentro. Un arquero que sacó todo lo que había para sacarla del Flamengo. El Flamengo abusó, buscó más que nada. Hoy o en reiteradas ocasiones. El juego aéreo y el juego en profundidad. Así tuvo prácticamente dos goles hechos. Que Webberton saca de gran manera y mostrando lo que tiene que mostrar en estas instancias. Que es jerarquía, por no decir otra palabra. Palmeiras entendió cómo se juega esta final. Se lo criticó mucho en el partido con Santos. Cuando le ganó una cero a Santos en una final que realmente aburrió un pueblo. Desde el 99 también que sumaba el segundo campeonato de la Copa Libertadores. Su primer campeonato de la Copa Libertadores de América cuando le ganó Deportivo Cali. Y hoy es tricampeón de América el conjunto verdadero. Y un dato curioso que me está pasando el amigo Ian Corajoría aquí. Abel Ferreira es una vez más campeón y es la tercera Copa Libertadores que gana Abel Ferreira. Y es portugués, no es brasileño. Es la tercera Copa Libertadores ganada por un técnico portugués. Abel Ferreira, que es de nacionalidad portuguesa. Yo pensé que era brasileño. Y que entendió el fútbol y reiteró, entendió el fútbol más que nadie. Entendió lo que se tenía que jugar. Hacer el gol, replegarse y esperar al otro y buscar a la contra. Entendiendo también las deficiencias que tiene el rival. Hermosa final los regalaron. Hermosa final los regaló Flamengo y Palmeiras. Flamengo hizo todo pero la fiesta se la lleva a Palmeiras. Miren que hermoso. Están festejando en una lona que seguramente se va a venir abajo porque no sé si aguanta gente. Pero hermoso. Hermoso festejo. Aparte usted imagínese como hincha de Palmeiras. Llega. Tiene toda la gente en contra. Me tomé cerveza. Por cada hincha de Palmeiras había como 10 de Flamengo. Llega. Tiene todo en contra. Parece que futbolísticamente lo pasan por arriba. Y finalmente es bicampeón de la Copa Libertadores de América. Algo que no se lograba desde el Boca de Carlo Bianchi.